Bueno, días tardes o noches, yo soy TheGrey7, pero me puede llamar Dai Y hoy día le voy a enseñar a cómo ser una llama en Minecraft Madre mía, si es que esto jamás lo he oído en mi vida Ahora chicos, no vamos a poder transformar en unas llamas Vamos a tener las habilidades, bueno, la única habilidad de una llama Es poder escupir a los enemigos La verdad que está bastante curioso, así que si quieren ser una llama Y escupir a todos, comencemos Y bueno chicos, lo más importante es que tenemos que entrar en la versión 16W39C Porque si no, no va a poder funcionar Así que vamos a ver qué tal se nos da, mira Voy a intentar llevar hasta allá, no prometo nada Madre mía, hostio mío, soy como un rayo Y... Júpale, y bajamos acá Eh, eh, bájate Bueno, pues no se quiere bajar Parece que estoy un poco cansado, ¿sabes? Y no me hace caso mi personaje Pero en fin chicos Lo que vamos a necesitar para este comando Porque ya saben, para poder transformarnos en una llama Vamos a tener que utilizar un bloque de comando Pero no más uno Les recomiendo también que instalen el Optifine Porque le va a ir mucho más fluido Lo bueno que este bloque de comando Es que no se telaguea Bueno, o a mí no se me laguea para nada Sí que es cierto que hay otro bloque de comando Donde se telaguean un montón Pero en este no, en este no Así que va a ser mucho mejor para ustedes Y bueno, lo que tenemos que hacer Es agarrar el bloque de comando Y el código les estoy mostrando ahorita en pantalla Que es GIFAB COMMAND BLOCK Le vamos a dar a OK Perfecto Y vamos a poner nuestro lindo y bloque de comando Que todos conocemos Madre mía Tygera, yo no conozco el bloque de comando Pues mira, es la primera vez que lo vas a ver Te lo presento Muy guapo Bueno, vamos a copiar el código Que se encuentra abajo en la descripción Y aquí viene la parte curiosa Aquí donde dice NITS REDSTONE Que es lo que necesita REDSTONE Lo vamos a quitar Y lo vamos a poner a siempre activo Para que sea mucho más fácil Le vamos a dar a OK ¿No? A DONE Y va a aparecer una estructura Madre mía que guapa Va a aparecer 4 letreros ¿No? Aquí dice En la versión 1.11 Dice W39C ¿No? Eh, aquí Nanananana Llama Disguised by Direct Engineer Que es el creador Se encuentra abajo en la descripción chicos Así que chequenlo Porque hace un montonazo de códigos Que están recontra guays Se lo recomiendo al 100% Y bueno, aquí Si le damos clic derecho Bueno, va a ver como una luz verde Digamos Y te va a decir Todas las cosas Bueno, las creaciones Que vamos a ocupar Para poder transformarnos En una llama Y después chicos Vamos a darle clic derecho aquí Y se va a activar Perfecto Entonces ¿Qué es lo que necesitamos de que era Muy importante? Mira, primero me voy a quitar El Elytra Que era para comenzar el video ¿Sabes? Pero bueno, en fin Perfecto Lo primero pues Hay que tener nuestra llama ¿No? Porque no vamos a No vamos a ser un gato hoy día Pues bueno En fin Lo que tenemos que hacer chicos O lo que nos pide este bloque de comando Va a ser agarrar un totem Y un Nether Star Nether Star Madre mía Pero es una canción Perfecto Vamos a tirarlo Pero no en cualquier lado No, sino que en una llama Vamos a tirarlo Esto Y esto Y mal Oh subida Subida Se ha escuchado Yo que sé Como un tren No sé si ustedes lo han escuchado Espera un segundito Que le voy a bajar un poquito el volumen Porque si no Después sabes No se va a escuchar nada de mi voz Perfecto Ahora nos va a dar Un totem encantado Digamos Que se llama Llama totem Que es para combate Place in first hotbar slot Que hay que ponerlo en el slot ¿No? En el inventario número uno Perfecto Lo vamos a colocar acá Y que es lo que necesitamos Ay caray Vamos a tener que arrojar Todas las cosas que tengamos En el inventario Porque si no Se va a buggear Así que muy importante Y luego chicos Ojo Y una vez que lo activemos Madre mía chicos Nosotros ya somos una llama Si es que Madre mía chicos Está muy guapo esto No me digan que no O sea Nosotros somos una maldita llama Somos una llama Dios mío Está bastante guay En serio A mí me gusta A mí me gusta Y miren que aquí Aquí no acaba la cosa Ojo Tatum ¿Qué es esto? ¿Lul? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, a ver, a ver Espérate, espérate Quédate quieto Desgraciado Ahora Si nosotros le damos Click derecho La llama como que se va a ir Para atrás Sí, 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 sí Lo podemos controlar En el agua también Mira hasta ahora No me ha dado ningún tirón Ni lag ni nada Por el estilo Sí que es cierto Que si nosotros le damos A Game Mode 3 Mira lo que pasa Que en realidad Se tepea a cada rato Mi personaje a la llama Y parece que nosotros Somos la llama Eso está bastante curioso Vamos a ver Game Mode 1 Game Mode 1 Perfecto La verdad que está muy guapo Esto también No sé Se me ocurre hacer carreras Siendo una llama No sé Pueden hacer mini juegos De llamas Yo en este caso Estoy en creativo Y por eso la llama Va a poder volar ¿Sabes? ¿No? Pero es para que ustedes sepan Yo que sé Pero si ustedes se ponen En supervivencia La llama pues Va a tener que caminar Obviamente No, no, no Aquí no es Superman Y la verdad que está muy guapo En serio El pack de textura Que tiene y todo Está muy, muy, muy bien diseñado El creador En serio Lo ha hecho estupendo Lo ha hecho muy guay Y si nosotros A ver Epa Ojo Si nosotros Queremos pegarle a alguien No podemos pegarle ¿Sabes? Somos como una llama indefensa Nos pegamos a nosotros mismos Espérate De cara ya Deja de pegarte Que si no mueres Y vamos Se apaga aquí el tutorial Bueno Madre mía Es que mi llama está loco O sea No sé por qué Pero miren Miren Yo la hago así Y se va para atrás O sea Le encanta irse para atrás Es una llama Yo que sé Drogada Me ha salido Y bueno chicos Aquí si nosotros Shifteamos Y le damos aquí A red carpet Madre mía Lo que podemos hacer con esto Es que le damos un poquito De decoración A nuestra llama Y la verdad que está muy curioso Esto Nunca se me Yo que sé O sea Nunca se me habría pasado Por la cabeza Hacer esto Es que es una locura En serio Es una locura No sé Está bastante guay A mí me gusta A mí me encanta Poder Yo que sé Darle colores A la llama Cambiarle así Digamos que la ropa Y lo que se me ha ocurrido Es que pasa Si ustedes están jugando Yo que sé En un servidor O con otra persona O sea Te montaría a ti Siendo una llama Eso Eso amigo mío Es la pregunta del año Yo no sé Yo no sé La verdad Y lo malo Es que estoy grabando Ahorita de noche Y no tengo ningún amigo Conectado a las 3 y media De la mañana Pero en fin ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Lol! ¡Ah! Que tiene una habilidad especial En el agua Madre mía ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? ¿Lol? Yo no sé Mira Se lo juro chicos Que yo no estoy presionando Nada La llama está yendo A su casa creo Yo no sé a dónde está yendo Pero se lo juro O sea Va automáticamente de frente Y se me acaba de ocurrir Una tontería ¿Qué pasa si yo me voy Todo de frente Todo de frente Todo de frente O sea Yo qué sé Ningún mob me matará ¿No? Porque soy una llama Digo yo Pero en fin Aquí me despido Siendo una llama Y daikaray ¿Dónde está tu despedida? Aquí va en 3, 2, 1 Y hasta aquí No se olviden Compartir este maravilloso video Denle favoritos Para que le vean A veces que quieran Like si les ha gustado Comenten cualquier cosita Mi Twitter Como siempre digo Está abajo en la descripción Un saludo Un abrazo Y un besazo Y nos vemos Hasta recito Adiós